Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringo en nuestra pequeña colonia tola y seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy, faltaría más y tenemos que hacer el hackeo de criptodrones, lo de vale está aquí el señor aquí un poco aparcado, vale está bien, hombre y mejor que no, no se puede estar mejor, me habéis dicho de tratarlo de meter aquí, yo creo que no se puede meter a una persona muerta en un sarcófago de criptosueño, verdad, desvestir y aquí consumir, yo creo que no, no se puede, a la gente muerta no, si se fabrican, si lo fabricamos nosotros se puede, no lo sé, de todas formas creo que no está investigando, esto, porque los sarcófagos de criptosueños, algo que yo no investigué hace eones, verdad, 2000, a ver, podemos investigar, tenemos más gente para investigar, pero por ahora, lo que quiero hacer es recoger todo esto, llevarse los animalicos que está aquí abajo, quitar la historia esta de aquí, madre mía los polletes, la virgen santa, necesitan, ostras, la virgen santa, pero cuantos hay por favor, pollos, pollas y de todo, y de todo lo que quiera ver y un poco más luego, en fin, estaba al aparcado, pero ya te digo que yo, que Val va a volver, o sea, seguro, lo que quiero aceptar en la misión esta del otro criptodrones, sinceramente, porque tenemos para investigar, creo que era Rosada, si no recuerdo de mal, no, Cacatalón, que este es un ser, bueno, infame iba a decir, no, yo que sé, es un poco, tiene sus cositas, y me habéis dicho de construir un muro alrededor de la cosa que sea, la verdad es que, hombre, lo del muro es bastante viable, tenemos aquí bloque de pizarra a salto mata, el drone caerá afuera, tenemos, no hemos perdido nada de nuestra fuerza de tiro, sigamos teniéndola completamente intacta, tenemos aquí gente, que es cierto que no van equipados con ningún tipo de ropa antibalas, con lo cual, teniendo aquí, mira, una tatuilla más, dos tatuillas más, mira, esto es un pantalón de tela, ¿verdad? Pues tú, Cacatalón, demoledora, claro que tú no vas a pelear, bueno, igual sí, igual tú te llevas un tirillo, ¿sabes? Forza al vestir, correcto, sí, porque esta va a estar investigando, es esta, ¿verdad? Es esta, es una chica, Dios bendito, siempre les cambio el sexo, pero todo el rato, esto es una barbarie, vale, equipar y equipar, vamos a estar bien equipaditos ahí, había título de hijo chiflado, me encanta, Aymara, este detallado tiene una estampa de Amet, Amok, Zedham, sentado en una silla, masajeando sus manos, Amok se impone sobre la escena, casi cada silueta parece ser vertical, si te cierra los ojos, puedes ver que la composición de la imagen, no es una tontería, en fin, vamos a ver, alguien que esté celoso porque su dormitorio no es suficientemente bonito, mi amigo mal, mal, no, mal, murió, lo sé, a mí también me duele, te lo prometo, cinco esquistas recientes, expectativa elitista, dormitorio horripilante, que me cuentas, que catalón, porque tú, es una cosa que tienes tú, ¿verdad? O es que ha dormido en un sitio donde no le tocaba, a ver un momentito, con prisa, nada, tú no tienes nada de esto, esto es un cuento que te has inventado tú, a mí no me engañas, nada, fuera, este, por ejemplo, sin adenos, ay, sin adenos, que asco te tengo, vale, vamos a ver si puedo memorizarlo, sin adenos y alguien más, sin adenos, sin adenos, sin adenos, bordemente hambrienta, ¿y por qué no te levantas y cómenme? No sé, sin adenos, dormitorio horripilante también de amok, es porque han tenido que, no sé lo que pasó, no me acuerdo, la verdad, con uno muerto, mi amigo mal murió, Jacob era amigo de vale, qué bonito eso, cambio de look deseado, es cierto, cambio de look deseado, dormitorio horripilante, hombre, es porque están un poco sucios y a lo mejor están oscuros y todo eso, eso es posible, vale, bueno, pues para sin adenos una estatuilla, vamos a ponerla, instalar, y así nadie nos toma, para que te calle la boca, anda, espacio ocupado, cierto, hay una cómoda, aquí, el muñequete este, fetén, perfecto, de estado de ánimo estamos un poco regular, pero hay que aceptar misiones, esto es lo que tiene, de la nave espacial, ¿verdad? un comercio especial, este es el que nos pedía un montón de túnicas, que no sé si hemos sido capaz de fabricar, tampoco nos queda, no, es que tío, es una historia de fabricar túnicas, a ver, cuántas hay aquí, cuatro, no, molaba mucho, si fuera un nanosuero, te lo juro que me ponía a matar todo un mapa, me iba a otro mapa, yo que sé, lo hacemos seguro, pero si no es un nanosuero, tampoco es tan grave, el heno, estaría genial que en él lo moviese de sitio, aunque esto ya van comiendo, ya tienen ahí para ir picoteando un poco, nunca mejor dicho, bueno, los domedarios no pico, bueno, igual, no lo sé, el cable parlante, yo quiero saber cosas del cable parlante, pero quiero saber también cuándo viene la incursión, los obligará a aterrizar en los invasores, para obtener información, hackear a la computadora del drone, vendrán los colmeas, los colmeas, espérate, ¿son gente con armas así gordas o no? No, son tribales, los reventamos, te lo juro, me lleva todo Dios, vamos a, vamos a, drone especial llegando, ¿dónde está el drone? Ir al lugar, aquí, aterriza, apárcate ahí, primo, perfecto, ya está, vale, lo siguiente, vamos a construirle el muro perimetral, para poder trabajar nosotros dentro, tranquilamente, mientras vamos hackeando esto, porque llegan en 10 horas, 10 horas debería darnos tiempo de sobra, así que vamos a hacer aquí un pequeño, a ver, un huequecito de uno para movernos alrededor, esto es importante, y todo lo demás sobra, esto es por aquí, por aquí, por aquí, ¿verdad? Sí, y esto es para allí, perfecto, puerta de qué? De pizarra, lo que viene siendo, y aquí vamos a hackear nosotros con tranquilidad, vamos a poner un doble muro de pizarra, si da tiempo, si no da tiempo, no sé si va a dar tiempo, quizás es mala idea, voy a forzar a todos los trabajadores a venir aquí, a todos los que construyan, y otra puerta de pizarra hay doble, porque que a catalón, se agotiene, es miedo, de hecho, es que justamente por una misión como esta, acaba de morir gente, con lo cual, entendedme, que estén un poco como, pues, moscas, quizás, área número 1, marcamos esta, área número 1 tenemos el huerto de marcado, cosa que me interesa, pero marcamos esto de aquí también, que son los petrólogos, vamos a quitar de hecho eso, área 1, quitar, quitar de la área 1, no, esto, quítamelo, vamos a meter ahí a los constructores, quienes son los constructores, vamos a verlo enseguida, en trabajo, organizame esto, Kat, Matrisjenka, Jacob, Guajolote y Amok, vale, o sea, Kat, Matrisjenka, Jacob, Guajolote y Amok, y sin adenos también, sí, y rosada, es que podría ser todo el mundo, o sea, quiero decir, podemos hacerlo todo así, todo el mundo área 1, cagando leches, tenemos comida, sí, sí, venga, todo el mundo, vamos, como locos, a construir eso, pero, pero, cagando leches, eh, Kat, Matrisjenka, tú vente y empiece a investigar, que te va, eso te va a costar un rato, yo te lo digo, si era muy bueno, nuestro querido Val haciéndolo, y ya le costaba la vida, pues imagínate, esta pobre, le va a costar un rato, ahí haciendo sus cosas mágicas, vale, esto es construyendo, antes de todo el material, estos son unos cracks, yo creo que esto, esta mención tiene pinta de salir mejor que la anterior, es que la anterior, la verdad es que me jugué la vida de Val, confío mucho en las armaduras catafractas, la verdad, y claro, pues eso, a base de contusiones también te revientan, yo que sé, no sé qué tipo de armadura es, que no penetran los tiros, pero sí que te hacen un daño, a base de aplastarte el pecho, ¿sabes? no sé, vale, la gata no estás ahí escondidito, dentro ahí, no va a pasarte, nada, te lo prometo, ¿es una inversión cara para hacer esto? es la reliquia del cable parlante, la patata galámbrica esta, bueno, nos interesa un montón, así que no, sí, no es la patata galámbrica, pues eso, queremos hacer esto, que esté protegidísimo, en tres horas llegan, vale, que se está viniendo la cosa, quiero licenciar a todo el mundo ahora, muerde la gallina joven, no me dejo, que se ha muerto, pero, ah, porque estaba inconsciente, quizás en el suelo no ha llegado aquí a comer, mala suerte, yo que sé, el ciclo de la vida, va a dar poco, va a dar poco caldo eso, también te lo digo, May, ¿podés tú terminar? No, si no, Rosada, tú termínate esto, cagándole, cheva, Maxigenca, no sé ni dónde estás, vale, ahora inmediatamente, esto construido, perfecto, horarios, todo el mundo, sin restricciones, sin restricciones, todo el mundo, que vayan a comer, que necesitarán comer, entiendo, si nadie nos ha pasado miedo a veces, no es solo vamos a liarle, ya te lo digo, reclútame a todo el mundo, salvo a cacata, cacata, flapa, flapa, venga, todo el mundo a comer, va, corred, llegan una hora, o sea, vienen ya, se viene, vamos a reclutar a todos los que tengan armas, hasta Kat, hasta May, hasta aquí, hasta Mock, de hecho, todos aquí, ya bobo, todos, 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 el pegote, vamos a venir con todo, ya te lo digo, no sé qué estáis haciendo, los que tienen que comer han comido, vale, en dos segundos llega la incursión, llega la incursión, al asalto de los colmeas, ¿dónde están los colmeas? Aquí, ostras, pues vienen por otra zona, no está mal, cacatalón, ¿cómo llevas esto? Ha hackeado casi la mitad, 92 de velocidad, nada mal, la mitad prácticamente, un pelín menos, pero bueno, ahí estamos, todo Dios, reclutar, va a ser todo un combate complicado, vamos a venir en principio para acá, ostras, esto va a ser un combate complicado, ya te lo digo, venid aquí, nuestra querida, tenemos una lanza de locura, no, tenemos otras cosas, pero lanzas de locura, creo que, Maxigenca quizá, bombas de humo, no está mal tampoco, ostras, el rayo de energía orbital, podemos zascarlo ahí en medio, y leer una maneja que flipas, pero yo que sé, entre que tarda un tiempo, y que los mecanoides van a venir en cualquier momento, y tenemos que tener algún tipo de defensa, casi que no es la mejor opción, casi que no, no es la mejor, viene un Maxigenca, hombre, murciélago Maxigenca, pero si tú eres igual que el otro, ¿verdad? un momento, Maxigenca, cuéntame, no eras, era yo, no eras tú, pijao, ah, vale, este es murciélago, de otro pijao, agua ni vacu se están pegando, es que son tontísimos estos, pobre, la verdad, no tienen la culpa ellos, pero que dios que tontos son, eh, bueno, venga, Mapuche, Megascar abajo, anda, qué nombre tú, venga, corre para allí, anda, corre para allí, estos dos, qué gente más idiota, Cacatalón, ¿dónde te vas tú a caminar? Hackeame el dron, hazme el favor, no me la líes, y van llegando los que tienen armadura, Guajolote, y la doce, Maxigenca, Cat, vale, estos cuatro hay que llevarlos aquí, estos cuatro son los que más se lo van a jugar, Maxigenca, que es el que lleva, no, perdón, este tipo, y la doce, y ponte aquí, a dispararle de allí, hazle, hazle foco y disparame a esta gente, tengo la pausa puesta, perfecto, Guajolote, ¿cómo estamos? ¿a qué distancia llegamos nosotros? Mando de combate, sí, sí, mando de combate, de todo lo que sí, Cat, distancia de tiro de esto, un poquito ajusta, vamos a irnos viniendo para acá, Maxigenca, tú te vas, este tampoco va a llegar, tampoco, vamos a meterlo para acá, y estos de aquí, deberíamos mover, por ejemplo, a Sinadeno, Rosada y Cat, que son los que mejor disparan, pues una posición más privilegiada, que no sé yo si tenemos muchas, la verdad, a Sinadeno, ¿tú qué llevabas? Ay, que vas sin arma, primo, pero se te ha ido la flapa, o se me ha ido a mí, Rosada, eres tú el siguiente, ah, perfecto, bueno, pues eso, mira, vamos a juntar entonces a Cat con Rosada, se van a venir junticos por aquí, por si acaso, más gente, May, ¿qué llevas? Una metralladora, se te sale, ¿tú qué llevas? Una escopeta, estos ya son de alcance cortito, bueno, pues estos cuatro que ya son de alcance corto, vamos a dejarlos por aquí atrás ahora, y luego saldrán, venga, va, corremos, Cat, tú puedes disparar desde ahí mismo, ¿verdad? Sí, pues mira, plantate aquí donde estás, que te diga el mando de combate, guajolote, guajolote, yo creo que va a venir cuerpo a cuerpo pronto, tú párate aquí también, y disparamos desde ahí, ¿vale, Matzi? Bueno, baja un pelín más, que tú no alcanzas desde ahí, quédate dentro del radio de lo de guajolote, guajolote, juega del pellejo, sale ahí, vale, madre mía, ya hemos puesto una familia de luto, nada, y estos que le peguen a la construcción, no tengo ningún problema, Cat y Matriquenga pueden ir bajando, quizá ni siquiera nos haga falta la ayuda de estos, Cat, desde aquí llegamos, sí, venga, disparad, pegamos unos tirillos, seguimos disparando con estos, guajolote, el 20 con ellos que llevas el mando de combate es fundamental, ponte en un punto medio aquí, justo aquí tío, aquí, soltar, no, no suelten nada primo, Cat y Matriquenga se quedan aquí atrás, y desde aquí le disparamos, ¿vale? Para que el mando de combate nos sirva, guajolote está como coordinando el ataque, ahí diciendo, tíale para allí, metele para el otro lado, pues eso, no sé, en su idioma, o sea, bueno, su idioma, o sea, que decir, Dios bendito la puerta, ¿qué le pasa? Puerta de pizarra Cacatalón, si la vamos reparando desde dentro, ¿cómo lo llevas? Cacatalón va a comer, ¿tienes hambre? Yo lo siento, repara la puerta de pizarra, por favor, vamos a traer más gente aquí, que se va a liar la madeja al final, Rosa de Cat, Cat está disparando, pero mira cómo dispara Cat, es que está tirando para arriba, por favor, está disparando para, al viento, vale, la puerta ha caído, vale, Cacatalón, pues igual se ha liado un poco la madeja, guajolote viniendo tú para acá, ostras, claro, es que mira que hemos construido, pensaba que las puertas iban a servir de mucho más, Cacatalón está por aquí, la pobre, pues asustadísima, y es normal, yo te entiendo, el Tamagotchi, este, ¿cómo se llama? Tamanaco, 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 de frío, de tiros, desde aquí, guajolote ven aquí, rompele la cabeza a alguien, no denme el favor, a este mismo, a los que están entrando por detrás, un poquito igual, a este, este lleva armadura, este lleva armadura, ha caído otro, están a punto de rendirse, ostras, le hemos saltado la cabeza a este ser, quena, desterrado y muerto, le falta 6% del cuerpo, no le ocupaba mucho volumen tampoco, o sea que tampoco hay una gran pérdida ahí, vale, bueno, hasta estos gestionados, es que es lo que pasa, cuando hay mucha gente, es un desastre, es un desastre siempre, vamos a traer a todo el mundo para acá, vale, Matjenka y Kat, que son los principales, deberíais estar como cerquita, aquí no va a morir nadie, no tiene pinta de que vaya a morir nadie, Kaka Talón, a ver, va a caer este muro, si cae ese muro, igual sí que me asusto, y este de aquí, pues si le metes tu cuerpo a cuerpo, no te puede atacar, morsa, plasca, ahí estamos, a por morsa, vamos para dentro, ataca, ¿está huyendo? no, está buscando una posición de tiro, ya no la encuentras, vale, aquí hay un tipo que está herido, o te, yutati, yutaji, ¿cómo? cocina, cuerpo a cuerpo 7, medicina 8, me interesas, Kat, llévate este ser para arriba, capturar a este, llévatelo, lo atendemos aquí primero, Kat, era más o menos buena en medicina, ¿verdad? si no recuerdo mal, tenía un 10, eso es, Kat, atiéndame al señor este, que está aquí un poco maltrecho, atenderlo sin medicina, no importa mucho, lo principal es atenderlo, y estos ya quieren huir, y se van a ir, no se van a ir a ninguna parte, o sea, te la tos para abajo, ostras, este lleva la armadura, desvestid, desvestidmelo, por favor, Matsi, rápidamente, se va a morir este ser, como esta, en 9 horitas, le falta el dedo índice, y el pugar izquierdo, eso no es nada, o sea, pecada minuta, ¿cómo es el personaje? 10 en agricultura, pues oye, también me interesa, Matsi, estabilízame este ser, disparar, no atender a Mega, a Mega a ser, vale, y si queda alguno más herido, pues lo podemos ver, Guajolote, te has quedado ahí atrás, y que el catalán aparte, te ha mando, por favor, hackeame el drone, bueno, ya está, es que va Guajolote, le mete un capón, y cae muerto, Bacchus se va, vale, estamos atendiendo a este, estamos atendiendo al otro también, nadie se va a morir en principio, y Kat sigue regando, Aguan, tú te vas, no sé si vas a llegar muy lejos, te queda, mira, no están esas, son unas contusiones, contadle a los vuestros lo que hacemos con la gente, que viene a tocarnos los drones, no me toques los drones, que me caliento, en 19 horas morirá, ostras, Kakatalón, estás un poco a lo mejor mal, nunca es medicina, te entiendo, te entiendo, sí, sí, a ver, Matzi, este está curado, este ya no se muere, Matzi, aténdeme a Kakatalón, que Kakatalón está bajo estrés, porque no ha comido básicamente, por ejemplo, no ha comido nada, habrá que licenciarla y dejarla comer, de muerte, sin peligro inmediato, pero después tú autotratar, no, vale, pues corre y vete y descansa, y hace falta ya hacer una enfermería, sin adenos, que te has quedado aquí más tirado, que vamos, y la doce ahí está aquí, que te disparaba con el rifle francotirador, bueno, ni tan malo, oye, Kakatalón, ¿estás comiendo? En cola, hackeando el drone, come si eso tía, porque igual te va a hacer falta, ¿sabes? Soltar MG, no lleva equipo, aquí no lleva comida, Matzi, le puedes dar tú una de las tuyas, no, comer medicina, tira eso ahí, guajo, que tú te licencias ya, venga, licenciado, Kakatalón come, que se te va a ir la flapa, y seguimos, Matzi, licenciado también, licenciado, captúrame a este, no me jodas, que se ha muerto loco, pero no lo he visto yo bien, ah, se ha muerto en mental locura, vamos, no entiendo, le quedaban nueve horas, no entiendo esto a veces, a ver, son muchas cosas para gestionar, mientras estoy aquí, literalmente como si estuviese en un directo, porque no paro de hablar todo el rato, pero no me he dado cuenta de eso, captúrame a este, nueve horas de vida, le he dado, igual me he equivocado, y le he dado otra cosa, sabes, es que igual te has equivocado, primo, Kakatalón, ¿cómo estás? porque va a venir otra incursión, que yo sepa, verdad, dolor intenso, ambiente feo, la vida, yo que sé, que te cuenta, hackeame esto, que me cago en tu padre, es normal, estaba a punto de colapsar, gente floja, esto a Val no le pasaba, cada vez vas a tener que investigar tú, vente, Kak, hazme el favor, cada vez como está el estadónimo, bastante guay, Kak, investigame esto, decepción, una nueva decepción, con Kakatalón, yo que sé, bueno, da igual, lo cuidaremos como, como un ser humano, o casi humano, en fin, el huerto muy bien, tenemos toda la comida, Val sigue fresquito, ahí, refrigerado, le falta un 39% del cuerpo, pero ya vimos por lo que era, es porque le faltan piezas, que tenemos que cambiar, y usted se me va a convertir, lo primero, a la religión única y verdadera, porque lo que tú, vamos, tienes tontas en la cabeza, ya te lo cuento yo, no es realidad, pues una tontería, en fin, cat hackea del drone, que a ver, que pasa con la patata mágica, aquella, o sea, Kakatalón por aquí deambulando, claro, es que, o sea, quiero decir, imagínate que Kakatalón, está aquí investigando, te hemos protegido con doble muro de pizarra, doble puerta, no te preocupes Kakatalón, tú investiga tranquilo, de repente, oye, golpes en la puerta, va a tratar de repararla, porque es como, hostia, que entran, ¿sabes? y la puerta cae frente a ella, y de repente entra un tipo, con un arco, a pegarle fuerte y flojo, pues es normal, yo lo entiendo, ya está curada, no se va a morir, pues eso, se le ha ido la flapa, es como, demasiada presión para Kakatalón, ya irá, 45 añitos tiene, bueno, pues ya iré acostumbrándose a lo que es esto, otro salto de los colme, vámonos, ostras, demasiado rápido, no me lo esperaba ya, o sea, no, se podía esperar, no lo quería ya, todo Dios, corriendo, esto sí que va a ser, esto va a ser muerte y destrucción, vienen desde muy lejos, lo cual nos va bien, no quiero reconstruir muros, vamos a traer a todo Dios aquí, vamos, a donde nos van a querer matar, vamos a llevar a todo el mundo, enfermedad de infección, ¿de quién? de Kakatalón, normal, Kakatalón te van a poner fino, ya te lo digo, vente aquí y dispara un poquito de Daikmei, aunque disparas fatal, no es culpa tuya tampoco, pero bueno, Kat, vente aquí detrás, van llegando, claro, las armaduras van más lentos, y Aymara está durmiendo, porque Aymara tampoco vale, la pobre tiene un celo de disparo, hay que darle un arma cuerpo a cuerpo, si acaso, aunque un arma cuerpo a cuerpo, me da como la risa, Kat, yo creo que deberíamos dejar el tema de investigar y venirte para acá, porque a lo mejor hay que dispararlo un poco, ¿sabes? no tenemos psicolanzas de locura, eso ya no me gusta, pedir ayuda, podemos solicitar ayuda, ¿verdad? una unidad de soldados gratis, ¿dónde? aquí, no, ¿dónde lo podemos solicitar? sí, voy a pedir soldados, tío, vamos a pedirle un favor, estamos, o sea, queremos averiguar cosas sobre el rayo, ¿cómo se llama esto? rayo cósmico, tío, me he equivocado, ¿cómo? la cable parlante, tío, es que se me queda, lo de la patata inalámbrica, no sé de dónde viene, pero la redica, para nosotros, la patata inalámbrica a partir de ahora, y ya para siempre, pedimos ayuda, que la vamos a necesitar, porque es que está a mucha distancia, tío, no esperaba el siguiente ataque tan rápido, ¿cada cuántas horas venía? has aceptado hace 19 horas, cada 8 horas, claro, es que hemos pasado un montón de tiempo ahí, es que la vida a veces es como complicadísima, te lo digo, esto van a compartir por sí mismos, no tenemos que hacer nada, vamos a regarlos a tiros y ya está, Ducas también, May está disparando de allí arriba, le viene uno a pegarle, lleva un cuchillito, Takayla, Takayla, no sé si vas a llegar a May, porque va a venir guajolote para aquí, vente guajolote, mando de combate, vamos al lío, Gat se va a postar detrás del muro, y a disparar, hombre, cuántos soldaditos, hemos tenido que pedir ahí un poco de gente, mate, al final te han pegado, no es culpa tuya, pero te han pegado fuerte, vente aquí, guajolote, hazme el favor, cuidao, por bendito, Rosada, combate, tu estreno, tu primer combate cuerpo a cuerpo, y aquí no vamos a disparar, porque aquí si disparamos se puede liar una maneja, que es curiosísima, vamos a intentar llevar a estos aquí, para disparar este hierrozo, y puede disparar desde aquí, tranquilamente, y de aquí, vale, y estos matricien que hay a coque, vayan llegando también, porque si le pegamos un tiro a los soldados, igual se lía, y no quiero yo eso, vale, bomba de humo, podemos echar una bomba de humo, pero es que tampoco nos sirve de mucho, vale, guajolote y May, Rosada no vas ni a llegar, me parece a mí, está ahí como, ay, casi llego, un poco tarde, no es culpa tuya también, te lo digo, un colorecita rescate, May al final ha caído, la jovencita de 16 años, guajolote ha hecho lo que ha podido por ella, me mola, me mola esto, porque es como que yo creo que va a pillar un poco de, rescatar a May, atiende a May, como no May, hostia, tengo que pelearme, me cago en Dios, que alguien ayude a May, y está May tirada en el sur, ahí como, yo entiendo que sí, de alguna forma, guajolote puede ser como, Dios, o sea, empatizar con una chiquilla, como un poco león el profesional, algo así, ¿sabes? yo lo veo, me hago unas pagas mentales a veces también, que no sé si son normales, también te lo digo, rescatame, no, atiéndeme a May, cuidado, que alguien ayude a May, y está ahí guajolote gritando, salihuella, te vas al carajo, ya te lo digo yo, que ha catar lo en todo esto por tu culpa, no, en verdad no, y manáure, no sé si vamos a dejar que te escapes, te va a salir calentito para tu casa, aleal, bueno, pues todos estos, y este también ha recibido un tirito, Yabobo, bueno, siendo Yabobo torso destruido, pero esto no es destruido de ahora, ¿verdad? no, en el torso no te rompen el riñón, atiéndete tú mismo, qué triste es la vida, atiéndete tú, te estás atendiendo, no veo la animación, ¿eh? Bueno, sale, a ver, ayúdame a este, es que Yabobo, tiene el nombre muy bien puesto, la verdad, atiéndete Yabobo, Jacob tú, vale, es que tiene el nombre puesto maravillosamente, May, ¿cómo estás? y este, viene Guajolote, ¿cómo está May? Yabobo, ya está bien, no se va a morir, está estable, bueno, te llevo una puñalada, Yabobo, me cago, ¿cómo que una? Ah, porque se gastó la medicina, me imagino Guajolote, pero que llevo, es que está arranglando todavía, y Guajolote, es como, brazo izquierdo destrozado, no te lo prometo, le va a enseñar su garra, y le va a decir, May, mira, tú puedes tener esto, rescatale a May, déjala, Yabobo, Yabobo, que estás haciendo mal, coge su arma, hombre, y la doce guajolote, Kat, y el pobre de Val, y el Maxigenca, se conocen desde mucho tiempo, Rosada, tú tampoco te aparcas, ¿verdad? No tienes prisa, es una pierna, ni siquiera sangra, un cortecito, riñón derecho destruido, pues eso igual, a lo mejor molesta un poco, a la hora de darse la vuelta en la cama, vete todos a ver, y esto vamos a licenciarlos también, ¿vale? A pocos, Cobode y tal, vosotros os vais, para no morir en nuestro mapa, ¿verdad? Y que no haya penalización, no, están muy bien, sí que ha muerto uno, porque he visto la cosita esta, que estudió todo ese equipo, creo que es este de aquí, Doukas, ahí está muerto, pero bueno, hemos pedido ayuda, porque nos hacía falta, si no pedimos la ayuda, en vez de Doukas muerto, podía ser cualquiera de los nuestros, porque esto lo gestiono yo, como si fuese la primera vez, que hago Ringworld, cada ocho horas otra, pues ya sabe lo que toca, Kat, investigar, venga, al drone, podemos enviar varias gentes a investigar, Kakatar no puede, pero a ver, no me exigen Kat, reservado para Kat, no, no se puede, Kat, hackeame eso rápido, así que vamos a tener un lío, ocho horas, no se cuanto hace, cuánto hace que han venido los últimos, hace 22, 8 por 3 son 24, pinta regular aquello, es que no, no vamos a podernos ir mucho de aquí, y la 12, estás aquí reclutado, está alegre también el tío, no pasa nada, quédate por aquí, y ahora vamos a traer a los que estén más o menos felices otra vez, porque va a venir otro, necesitas un vigilante, que me cuentas, ah sí, pero el prisionero, cierto que está bien cerrado, y era bala además, ¿a poco no te vayas? ¿a más de falta? en fin, da igual, vigilante, ¿quién sería el mejor? Mei, me gusta lo de Mei, me gusta lo de Mei, sí, 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 va a sustituir como a Val, ¿sabes? yo creo que, de alguna forma, Guajolote estaba antes que Val, la va a como adoctrinar, la va a convertir en el nuevo Val, y si Val muere, pues habrá muerto, ya está, Guajolote tiene mucho hambre, guajo, está reclutado primo, está mirando a Mei, se lo ha olvidado hasta comer al pobrecito, ahora ya puede comer, Mei está a salvo, vale, pues me alegro, nos alegramos todos, esto lo hackeamos ya, se acabó la patata cósmica, ya no vienen patatas cósmicas, la salma la recojo, que es que luego es un bazar esto, infección y asalto de los Colmea, la virgen santa, qué asco, a ver, infección de quién, y de Cacaralón también, tenemos medicina en el mundo brillante, eso no es una preocupación, lo que no sé yo es, el asalto de los Colmea viene, eso es inevitable, vienen de lejos, oh, te llegan, 102%, hostia, no sé si llegamos o qué, me cago en robos, venga, otro viaje para abajo, corre todo el mundo, no me gusta esto, Aymara lleva una escopetilla, Aymara ponte aquí, por lo menos pegarse un par de tiros, ¿por dónde vienen? vienen por, no vienen por aquí, Aymara vente aquí, hazme el favor, odio esta historia del drone, te lo prometo, tenemos que haber recostido las puertas, es que han durado tan poco, que me ha sabido mal, Cacar, ¿qué haces? ¿cómo te paras? loca, a lo mejor es mejor disparar, también te lo digo, vente aquí, hazme el favor, vamos a intentar volver locos a alguno de estos, pulso cegador, esto es lo que hacía, porque no podemos, ah, porque no tenemos línea de visión directa, vale, impulso cegador, todo el mundo aquí, todo ciego, los que estén cerca, claro, es que es mejor, que es mejor, primón, viene alguno con arma de distancia, aquí tengo un arquero, Inju, púrpura, Jalian, ¿cómo? oscureciendo la visión, lo cual lo van a seguir viendo, o sea, quiero decir, uno parcado, venga, el siguiente parcado, Cac dispara, por lo que más quieras, Aymara, desde aquí tenemos alcance, muy poquito, pero yo creo que tiene salido más, Aymara, van llegando nuestros seres, Dios bendito, qué velocidad tenemos caminando, ¿estos vienen a ayudarnos otra vez, cobote y toda la pesca? No me lo creo, hostias Cac, hostias Cac, hostia la que se va a liar ahí, Cac, vas a recibir fuerte y flojo, prepárate que ve que esto va a estar calentito, aturdir, atúrdemme a otro, al que me acerquite a este, aturdío, atúrdemelo, ah, se quedó sin psicofoco, vale, mira, está ayudando la Aymara, a Aymara te vas a ganar los galones, ya te lo digo, y Cac se va a quedar aquí como, como punta de lanza, aguantar a tomar por saco todo, yo creo que sí, se va a quedar aquí, va a recibir leches, pero vamos a dos manos, estos, a qué velocidad se mueven, por Dios bendito, vale, Cac, podemos hacer alguna cosa más, podemos pedir más ayuda tío, cuatro de honor, ya no tengo honor, el honor ya me da igual, Dios, qué horror, lo del, es que ha sido, o sea, hemos cometido tres veces el mismo fallo, literalmente, ayúdame, que estoy todo mal de lo mío, joder, me estoy pensando que flipas, es que esta, cat herida, si se no muere cat, mira lo que te digo, salgo por la, me tiro por la ventana, no me lo pongo por culo, no se puede morir cat, corre para atrás, tire para atrás, tira para atrás, vale, ha caído solo, pero no esta herida de muerte, esta herida de, puede estar malita, Aymane está aquí disparando, la tía se está currando un montón, un corte en el torso, en el cuello una cicatriz de mordida, eso no mata, y los otros no llegan tío, Aymane tira un pelín para atrás, que te van a dar fuerte y flojo, madre mía, están pegando estos, Karisa pone erecoslos, y esto viene a ayudar, o qué, guajolote primo, corre por Dios, bendito, tira para acá, métele a ese fuerte y flojo en la cabeza, qué durísimo el tío, Aymane está ahí cubierto de toda una piedra, sí, correcto, bueno, pues ahí no está mal del todo, lo que pasa es que eres malísima disparando, no es culpa tuya, pero Dios bendito, qué mal disparas, vienen ya, vienen ya, vienen ya en los refuerzos, va, que estamos ahí, ha muerto uno de estos, ha muerto dos, ha muerto tres, están huyendo los imperiales, pero cómo sois tan cobardes, qué tíos mientas, no, han llevado fortis luego, Inju, puedes entrar por la puerta, guajoloteo, tienes que entrar por ahí, ah, porque hay que matar primero a este, el drone, cómo va, no se rompe el drone, Aymara está aquí pegándole a este, le ha dado un tirillo, algo es algo, Aymara te la están marcando hoy, y estos que van, es que los he parado aquí, que los hemos estacionado, como si fueran vehículos vehiculares, guajolote, un capón, matala, le destroza la vida en un tiro, aquí no tienes tu alcance para nadie, Aymara, vente aquí de tarde, es que vamos por lo menos a Lianguera, que está detrás, Kat vente aquí, empezamos a disparar, aquí en posición, se sale, ponte aquí en posición también, y de aquí, rosada vente cuerpo a cuerpo, que igual es lo mismo hace falta, y Matxigenca y el 12, que van a salir a disparar desde aquí, como si no vamos, como sin miedo a ninguno, aquí tiroteo, madre mía que se está liando hoy, por dios, guajolote, matame a este ser, hazme el favor, Kat no se nos mueremos, dicho, Dios, es que es un caos de cojones, primo, están huyendo, no vais a ir muy lejos, vamos a matar a los que se pueden, tampoco tengo mucha prisa, me da igual, lo importante que es, Matxigenca, cúrame a Kat, hazme el favor, rescatala, rescatala y llévatela para casa, de salud no se va a morir, mando en combate guajolote, pasa hasta en el suelo, ir a doceira el médico, por cierto, no el otro, rescatame a Kat, llévatela para casa, aparcado, no, aparcado no, que aquí está vivo, vale, lo primero, desvestir, te vístemelo a este ser, que si se muere como antes, ya tenemos el lío hecho, fabricación en agricultura, me gustas, desvestir, 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 me he equivocado yo antes de pestañas, señales, marcando seguro, mira, mira, Aymara, como se la marca la tía, vámonos Aymara, lo has hecho muy bien tía, te lo prometo, atiéndete tú misma, espero que salga animación, te estás a otro, sí, te estás a otro rondo, y ya bobo, estás bien, vale, la virgen con el drone, el drone y el drone, Ale, corre para casa, bojolote, que ya has llevado bastante tú, Jumps, te rescatamos o te matamos, no, podemos tradear con él, si queremos, incluso, como eres como personaje, un ser lamentable, la verdad, que has, no, si es bastante lamentable, no, no va a servir de mucho, y Wenuno, que tal, tiro y combate cuerpo a cuerpo, hombre, pues, gran memoria, sueño rápido e intratable, Rosada, mira, no, este no podía atender, era Kat, era Kat, era Kat, Kat, atiéndeme a este, y Buitre, anda, Buitre, ¿qué tal? ¿tú qué te cuentas? Hombre, bastante bien, minero en un taladro, te vamos a atar un taladro, vamos, con los dos pieses, ya te lo digo, dos pieses a atar un taladro, Buitre, atender a Buitre, que no se nos muera, y he visto yo por aquí a alguien más, ya bobo, licenciar, perfecto, y la doce se lleva a Kat, este Inju no ha muerto, como personaje era un ser, bastante majo, o sea, no es mal, mala persona, pie izquierdo destrozado, pues ya le vamos a tener que poner una patica de palo, pero como nuestro objetivo es tener la mayor cantidad, de colonos posible, vamos a, capturar, no se puede, hay que reclutarlo, atenderme a este, atenderme a Inju, si se muere, se ha muerto, y Humps, es que tú, animales 10, asociación, tú te vas a morir, tú no me interesas, Aymara, ¿te has tratado de lo tuyo? destrozado tía, corre para allá y cúrate, andadme al favor, a ver, morí en 17 horas, destorzado fresco atendido, ah, vale, vale, digo, ya estamos matando a otro ser, y estos están siendo curados más o menos, más chiquen que curando a ese, y estos, a poco sigue vivo, este de la de antes, que es la ayuda que pedimos anteriormente, no veas tú, qué lío macho, Dios bendito lo del drone, es que cometió el mismo error tres veces, y diréis, rapela, es que, ¿qué te pasa? ¿se han muerto también? He hecho algo mal, ¿verdad? no sé qué he hecho mal, tío, o sea, no me he dado cuenta, para que, o sea, para que os hagáis una idea, que es decir, esto es una gilipollez, es una cosa como, súper sencilla de hacer, atendiendo al buitre, buitre, ¿cómo estás? ¿tú te mueres ahí? No te mueres, vale, pues quemad sí, captúramelo, ¿este se muere? Pues igual sí, dos horitas, no sé si aguantas, tres horas, cuatro horas, tres horas, cinco horas, aguantas de milagro, ya te lo digo, pero para que os hagáis una idea, o sea, quiero decir, si yo estuviese jugando para mí, pues estaría aquí, estaría súper pendiente del que coeste, diría, pues mira, pues está herido, lo voy a tratar, mira, le está pasando esto, le está pasando lo otro, pero como estoy a por uvas, o sea, no, coño, no a por uvas, joder, es que estoy jugando y hablando sin parar, me resulta realmente a veces súper difícil, pues eso, ser capaz de gestionar todo lo que está pasando, es casi imposible, de hecho, para mí a veces, aquí vamos a dejar un, Wanda Swan, A1, ¿qué te cuenta tú? ¿Cómo eres tú? Tiro cuerpo a cuerpo, fabricación 7, pues también me interesa, lo que pasa es que voltea te muere ese, ah no, que no te vas a morir, pues espérate que te traigo para casa, ya verás, vamos a llevarnos a alguien para abajo, lo rescatamos, por ejemplo, puede ser Rosada, Rosada captura Mesezer, y ya te lo lleva luego para casa, costurando el techo, no, ahí no me costuras un techo, porque es una tontería, captura Mesea, Wanda también, que no tiene peligro de muerte inmediata, pues eso, estar a, narrando todo lo que pasa y tal, es una historia bastante más compleja, de lo que os imagináis, os lo prometo, os lo prometo, que yo jugando para mí, no juego así, pero es que claro, estar hablando sin parar es mucha tela, entiendo que sea difícil de entender, si solamente veis los vídeos y tal, pero, yo que se hemos grabado un montón de series, en la que no hemos perdido a nadie, pero me gusta una cosa mucho, Witte puede caminar, vale, emergencia médica de quien, por cierto, infecciones, vamos a ver, KakaTalón tiene una infección, pero está se que haciendo él, infección grave ya, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, Guajolote, Omachi, Irauzai, licenciado, capturar, captúrame, arréztala, arréztala y llévatela para casa, no se puede, vale, no hay camas suficientes, perfecto, vamos a gestionar esto, y dejamos el capítulo, que no veas que estrés soy, ya te digo, captúramelo, porque es que se va a morir, es que es más tonta que un garrote, ya te lo digo, a ver, infecciones, alguna más teníamos, infección grave, de KakaTalón, pues porque tenemos la buena medicina, si no aparcas, no sé, no veo más infecciones por aquí, verdad, ahora, por ejemplo, estoy comprobando las infecciones, hablando sin parar, pues haría mucho más foco, pero como estoy hablando sin parar, incluso mientras miro, pero podría decir, un momento, voy a mirar las infecciones, y me callo, ¿sabes? ¿Qué va? Eso de tristes, nos la jugamos, coño, si a veces salen las cosas mal, pues salen mal, y a tomar por saco, eso también va construyendo un poquito la historia, cambio de look deseado de rosada, vale, eso lo vamos a hacer inmediatamente, a ver, un momento, KakaTalón, que es que de verdad tienes un palo, que no, a ver, no es culpa tuya tampoco, KakaTalón de moradora, salud mundo brillante, Irauzai, eres nuestro mejor médico, de muy largo además, si organizamos esto por médico, va a aparecer arriba de todo, Irauzai, así que te licencio, y me tratas a esta señorita, con medicina mundo brillante, ¿con qué me la estás tratando? un momentito, un momentito, a ver, cuéntamela, KakaTalón, no hay aquí cosas ni nada, salud, medicina mundo brillante, ¿llevas tu medicina mundo brillante? me estás engañando, ¿no llevas medicina mundo brillante? ¿Qué haces? Ah, vale, ahora está yendo, es porque está prohibida, ah, no, mira, aquí tenemos autorizada, en la enfermería que empezamos a plantear, tenemos un poquito autorizada, Yabobo se lleva un poquito de hierba al bal, para curar aguajolote, mira Yabobo, ahí, ahí has estado, todo lo contrario de Yabobo, ahí has estado espabiladísimo, eso me ha gustado, vale, Kaka y Matrikenka, yo creo que a lo mejor se pueden ir de aquí también, no que no pintan mucho ya, se queda nuestro médico, licenciar y licenciar, vale, 127 de calidad, asalto de los... ¡Venga, va, tomadme! ¿Pero qué me cuentas? Si la patata mágica ya no está, tenemos que haber estudiado el drone, no me jodas, loco, esto va a estar interesante, por lo menos ya no tenemos que proteger el drone, hemos investigado, ostras, que se me ha... es lo que te digo, es que no, es que no me llega el cerebro, pato, se viene capítulo interesante el siguiente, os lo prometo, el siguiente capítulo, no lo perdáis que va a estar divertido, gente, pues eso, un caos a ratos, pero joder, lo que me divierto yo, lo que divertí vosotros viéndolo, a veces la cagamos, pero es que eso nos construye la historia, si todo fuera perfecto, no, hombre, sería menos bonito, claro que sí, gente, nos vemos muy prontito, muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre, y hasta pronto.